Muchas gracias, queridos compatriotas de Huancabelica, Pilpichaca, Guaytarao y Anexos. ¿Cuántas veces ha venido un presidente del Perú aquí? ¿Nunca ha venido un presidente del Perú? Normalmente no vienen porque no hay obras que darles, porque no hay inversión. Entonces, ¿para qué van a venir? No van a venir para mirarse las caras nada más. Entonces, nosotros sí venimos con obras. Y estamos a 4.850 metros de altura. 4.800 metros de altura. Y está llegando el presidente de la República. Trayendo este tipo de escuelas. Ya hubieran querido, seguramente los padres de familia acá, tener este tipo de escuelas para primaria. y la escuela que estamos construyendo allá para secundaria. Y tengo entendido que es el inicial acá, ¿no? Acá al frente. Entonces, son escuelas que en el mismo Huancabelica no tienen nada, ustedes nada que envidiar a la Huancabelica. Y no tienen nada que envidiarle a las escuelas que hay también en Lima. Quiere decir que con estas escuelas, estamos diciéndole que, primero, que queremos que estos chicos y chicas, estos niñitos, tengan una oportunidad de calidad educativa. Pero además de eso, estamos trayendo un conjunto de programas sociales que antes no había, ni en Pilpichaca, ni en Huancabelica, ni en el Perú. Por ejemplo, Jalihuarma, que es el desayuno o el almuerzo en algunos colegios para la primaria. Y que esperamos que en el siguiente gobierno sea también para secundaria. Pero es un programa nuevo que lo creamos nosotros. No había nada antes. No había ese programa. Nosotros hemos tenido que armar ese programa. Y extenderlo a nivel nacional. Hoy día, damos alimentos a más de 3.2 millones de niños y niñas a nivel nacional. Y en la zona amazónica, donde hay más pobreza que en Pilpichaca, ahí le damos a secundaria y primaria. Tenemos pensión 65, eso no existía antes. Tenemos beca 18, beca licenciado, beca Abraham, beca excelencia, beca Presidente de la República. Y ese programa tampoco existía. Y lo hemos creado de cero. Y hoy día tenemos más de 100.000 beneficiarios. Tenemos los tambos que existen en Huancabelica. Vamos a construir un centro de innovación tecnológica, un CITE en Huancabelica. Estamos construyendo carreteras que antes no habían en Huancabelica. Esta misma carretera, Emilio y Guadofruido me dicen que era carrozable. Y que en nuestro gobierno la hemos pavimentado. Entonces eso debe ayudar a acortar el tiempo y darles calidad. Y cuando llegamos a gobierno en Huancabelica, solo tenía 33% de carreteras asfaltadas de responsabilidad del gobierno central. Hoy día nosotros estamos llegando al 97%. Estamos llegando cerca del 97% de carreteras que son de responsabilidad del gobierno central. Y se las estamos pavimentando. Habrá que avanzar en las carrozables y caminos que son de responsabilidad del gobierno regional y gobiernos locales para apoyarlos. Como siempre los hemos apoyado a Godofredo, Emilio, para apoyarlos. A Jesús también, que está un poquito gordito. También vamos a poner a Huaytara. ¿No? Tratando de avanzar con las carreteras. Son casi 5 años que han pasado desde que asumimos el gobierno. Y en esto nos hemos preocupado por ayudar a los más pobres. Y es por eso que a Huancabelica he venido innumerables veces a las diferentes provincias. Y estamos avanzando en carreteras, estamos avanzando en salud, estamos avanzando en educación, estamos avanzando en la política social, estamos avanzando en lo que tiene que avanzar el país. Es por esto que hoy día Huancabelica ya no está entre las regiones más pobres del país. Hemos logrado reducir, junto con Godofredo y sus alcaldes, en más de 20% me parece el tema de desnutrición. Desnutrición crónica infantil. Y eso es importante. Quiere decir que hay más niños bien nutridos. Hoy día estamos ya en 34%. Y con Godofredo vamos a seguir trabajando en estos días, en estos meses que todavía nos queda de gobierno para seguir avanzando. Quiero decirles además que hemos avanzado en dejar un legado al país. Una política social con programas sociales que antes no existían, hoy día los tienen. Una política de educación donde Colobaldo dijo que hemos invertido 4% del presupuesto nacional. En realidad es más del 18% del presupuesto nacional. Estamos hablando de más del 4% del Producto Bruto Interno Nacional. Que son más de 12.000 millones de soles adicionales al presupuesto educativo. Entonces estamos iniciando una revolución en lo que es la educación. Y que esto no se detenga. Yo estoy seguro que el siguiente gobierno le va a dar la importancia que hoy día nosotros le estamos dando a la educación. Por eso es que las metas que nosotros exhortamos al siguiente gobierno será que lleve la educación al 2021, o sea, en 5 años más, que invierta, llegue al 6% del Producto Bruto Interno de la educación. Es decir, que involucre, que comprometa más de 25.000 millones de soles en educación para poder ser líderes en educación. Esto permitirá doblar el sueldo que ya hemos iniciado nosotros aumentando el sueldo de los maestros. Al 2021 tiene que doblarse el sueldo de los maestros. Esto permitirá, esto permitirá también, esto permitirá también doblar el número de jóvenes que están hoy día siendo beneficiarios del programa de becas. Nosotros empezamos de cero y dejamos más de 100.000 becarios. Que en el siguiente gobierno pongan 200.000 becarios, cosa que tendríamos 300.000 como mínimo, hijos de población de familias pobres, estudiando en las mejores universidades nacionales, en los mejores tecnológicos del país y en las mejores universidades del extranjero. Que necesitamos nosotros en lo que es la educación, que se termine en los colegios de alto rendimiento, que hoy día estamos dejando uno por cada región en el país, uno por cada región. Lo que necesitamos ahora que para el siguiente gobierno se comprometa a dejar y a construir uno por cada provincia del país. De tal manera que puedan los jóvenes que quieran estudiar en estos colegios, puedan en su provincia encontrar un colegio de alto rendimiento. Que podamos intensificar y masificar el idioma inglés. Porque eso va a abrir las puertas a las nuevas tecnologías que hoy día vienen del extranjero. Esas son algunas de las políticas que tenemos que lanzar en educación. Y que también a través del Ministro de Educación, del Ministerio de Educación, podamos construir colegios de alto rendimiento en los países hermanos. Para la población, para los jóvenes, hijos de peruanos que están viviendo en el exterior. Para ellos también llevar la educación de alto rendimiento. Esas son las tareas que todavía faltan en educación. En lo que es la política social, que podamos seguir fortaleciendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es creación nacionalista, creación de este gobierno. Y que podamos doblar el presupuesto en política social, donde estamos hoy día en 5 mil millones de soles, podamos invertir 10 mil millones de soles en lo que es política social. Porque este gobierno ha creado aproximadamente 35 programas sociales. programas que están aplicándose en la sierra, otros se están aplicando en la selva, otros en la costa, y otros a nivel nacional. De tal manera que hoy día, el Perú se ha convertido en el país líder a nivel mundial en política social. La política social a través de programas que lleguen a nuestras familias más pobres. Eso debe de continuar. Debemos masificar o debemos ampliar a nivel nacional el seguro por discapacidad severa. Debemos continuar y asegurarnos que todos los adultos mayores en pobreza y extrema pobreza tengan pensión 65. Debemos ampliar el Jalihuarma a la educación secundaria. Debemos ampliar y masificar los tambos en cada distrito para que el alcalde en las zonas altoandinas que tenga un terreno, lo asigne para un tambo y nosotros lo construimos a nuestro costo para que sirva desde puntos desde los cuales el Estado pueda brindar servicios. Eso es el legado y lo que tiene que hacerse en política social. En la política de infraestructura tenemos que asegurarnos de que Huancabelica esté asfaltado sus carreteras a nivel nacional al 100% y ayudar al gobierno regional a continuar el asfaltado de las carreteras. Necesitamos nosotros continuar con la construcción de puentes que ya hemos iniciado en Huancabelica. Necesitamos nosotros ampliar un programa nacionalista que es vivienda rural. Que es esa vivienda que con Rodoaldo le hemos inaugurado en Huancabelica, en Ollantaytambo, donde hemos cambiado esas chocitas o viviendas precarias que tenían población extremadamente pobre por casitas de madera, con piso de madera, para que no sienta el rigor del frío. Ese programa tiene que ampliarse. Entonces, esas cosas son lo que tiene que hacerse en el siguiente quinquenio en política social, en política de infraestructura, en política educativa. Tenemos que continuar con la política de diversificación para construir no solamente un site en Huancabelica, sino más sites en Huancabelica. que atiendan los servicios de la población alpaquera, que atiendan los servicios de la población ganadera, que atiendan los servicios para la población agropecuaria y rural, de tal manera de seguir avanzando en el desarrollo del país. Hace años, a principios de gobierno, llegamos a Huancabelica y comprometimos un monto de inversión aproximado de 3.700 millones de soles. Hoy día puedo decirles con tranquilidad y con solvencia de que estamos superando los 4.500 millones de soles en proyectos para Huancabelica. Así que, con ese orgullo y esa satisfacción de demostrar no solamente mi amor, sino mi respeto por Huancabelica, recibiré a Clodoaldo para ver qué más se puede hacer por Huancabelica en estos últimos días que tenemos o últimos meses que tenemos para seguir dándole a Huancabelica la oportunidad que durante muchas décadas ningún gobierno se la dio. Esta es la oportunidad nacionalista que nosotros le estamos dando a ustedes, porque creemos y creemos que Huancabelica tiene una oportunidad ahora para salir adelante. Desde aquí, les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine, de parte mía, y no será la última vez que venga por Huancabelica. Seguiré visitando Huancabelica desde el puesto que esté, siempre estará Huancabelica en mi corazón. Muchas gracias. ¡Que viva Huancabelica! ¡Que viva Huaytara! ¡Y que viva Pilpicacha! Muchas gracias a todos ustedes.